No es verdad hoy, mira las nubecillas, hostia Esto no es buena señal, no me había fijado nunca en esto Esto de que los pajaritos estén dando vueltas, estos no son pajaritos, ¿me entiendes? Estos son cuervos, cuervos de los de que cuando tú estás muerto te vienen a comer por dentro Porque tú eres su merienda, eso, ese tipo de pajaritos Y están super volando por aquí, uh, también es normal porque con la peste que... ¡Oh! La bomba, que no me acordaba, que no me acordaba de la bomba Vamos a desactivarla, tío, vamos a desactivarla que anda que no va a dar por culo, ¿no? Aquí ya ve cuándo me arregla lo de la bomba, a ver cuándo me arregla el grifo aquí también Y la gente se pone nerviosa, ¿me entiendes? A ver, ¿dónde está el botón? Esperemos que a la iglesia esta del átomo no le importe, ¿no? Porque en verdad le vamos a quitar... Es como si tú coges y dices que yo, que Dios no existe ¡Hostia! ¿Qué dice, tío? Se cabrea la gente porque la gente está muy mal de la cabeza ¡Activar, no! Yo quiero desactivarla ¿Cómo que activar? Mira, que pase lo que te ha que pasar Uh, la bomba parece inutilizada Pero una exploración profunda revela que está todavía operativa y sigue siendo muy peligrosa Con el equipo adecuado sería sencillo manipularla Pero para desactivarla se necesita un experto muy calificado en explosivos ¿Qué hacemos? No hacemos nada, ¿no? Intentamos desactivar la bomba e intentar implicar que puede que falle Y manipular la bomba para que explote tan poco porque lo mismo estamos aquí Y nos explotan todas las faves Entonces vamos a intentar desactivarla ¡Ah! ¡Has desmontado la trampa con éxito! Y yo, ¿por qué? ¿Qué mierda, no, tío? Yo esperaba aquí algo, fuego artificial Argo, tío, ¿argo? Esto... ¡Ah, lo desactivas y ya está! Un mensaje, ah, desactivado con éxito Me cago en mi pena A ver dónde está el Sherry Gordon ¿Dónde está el Sherry Gordon? ¡Maldita sea Gordon! ¿Dónde estás cuando te necesito? Aquí está Este es Tommy Lee Jones No, Tommy Lee Jones no, como es negro Samuel Lee Jackson, Samuel Lee Jackson Que dice el tío, oye ¡Coño! ¡La madre que te parió! ¡Arguete! Toma, tu recompensa ¿Por qué no te instalas aquí? Hostia, de verdad Me va a dejar que darme aquí, tío Que cojo los huevos ¿Con mi novia? Ahí yo hablaré con ella Muchas gracias ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! Que nos han dado una casita Ahora hay que encontrar la casita Yo creo que estaba por aquí ¡Oh, mira! Me han subido de nivel también Armas pequeñas, armas láser ¿Dónde están las láseres? Láseres de energía La efectividad La efectividad me imagino que será el daño Que hace y tal la mierda ¿Lo podemos dejar en 30? Sí, 30 Hay algo más Sigilo no lo vamos a utilizar mucho Conversación Vamos a dejarlo en 50 Numerito redondo Y es que desarmado no Sigilo tampoco Armas pequeñas Sigilo lo podríamos subir Porque nos viene bien para 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 Tomar por culo Que no tengo yo ganas de pensar ¡Ay! ¡Déjame, tranquilo! ¡Déjame, tranquilo! No quiero pensar Corazón de niño Mejora No quiero hablar con los niños Niño le pega una pata al niño Tomar por culo Comprensión Un punto de adición a cada vez que lea un libro Ya ves tú para que encuentre yo un libro aquí Que está todo lleno de mierda No sabes si es un cangrejo o un libro No sabes si te va a comer el libro No os quiero Bribón Encanto para influenciar a la gente ¡Meh! Niño de papá Esto lo leímos Ladrón Jugador de la Liga Infantil Que es Melee Hmm Entrenamiento intensivo Ah no Esto es para los atributos Un 10% de experiencia adicional En el total de puntos de experiencia que consigas ¿Qué? Claro, hostia Ahora entre este y Bribón Aprendizaje rápido Porque yo aprendo muy rápido Mentira No me digas que tenemos dos puntos Ah no, que tenemos uno Pues sí Yo es que aprendo muy rápido ¿Sabes? Yo a mí A los dos días Estaba andando ya Fue en asedio Dios, niños, déjame, tío Estaba yo andando ya por ahí Mi casa Es la más bonita de todas, ¿eh? Pasa que soy todo uno envidioso ¡Ello! Wasworld Wasworld Eso es contraseña en inglés A ver No, Wasworld no Wasworld Hombre, con esas cuchillas Tú no me vas a entretener como yo quiero A ver si me entiendes Pero bueno Vení a cortarme el pelo No, que este me mete un cerrazo Me corta la cabeza, no me sale Cerrucho, cerruchazo Me mete un... ¡Joder! Que no me sale No, proba vosotros, no, no me miráis a mí Cerruchazo No, proba vosotros, a mí no me... De mí no te rías, de mí no te rías que te pego ¿Dónde puedo comprar cosas? No quiero comprar cosas para mi casa Yo no soy del típico que se vive En los catálogos del Ikea No quiero una BBB, no quiero... ¡Ay! Cuéntame un chiste Un hombre va al funeral del padre de un amigo Y le dice lo siento Y el amigo contesta no Déjalo acostadito mejor, por favor Me hace gracia porque yo lo hubiera contado Fíjate si es malo Para que yo tenga que contar un chiste Tiene que ser mal Ya está Ya está Coño, una tontería A veces tengo que irme Que sí, que va a ordenar Y aquí no hay nada que ordenar Lo que vamos a dejar es toda la mierda aquí No sé, es que no se me apetece tirar O sea, no se me... Que no voy a tirar Joder Recogida de cabezones Ay, es verdad Esto son unas exposiciones que hay aquí Especial Aquí venimos a pegar tiros No a recoger muñequitos ¿Me entiendes? Así que mariconas la justa Macarrones, tal y guay Yo no quiero nada aquí Uy Cushar Password Más te vale echarle un... ¿Cómo es? Ahí Como el anuncio este de la guarra Que saca los pelos del cuarto año Hay que ser guarra Es que de verdad No es que se me ha atascado Hay que ser guarra Bueno, que le eche una mijita de viva por uva a eso Hombre Que está lleno de mierda Yo voy a buscar... ¿Qué había que hacer? Hmm Había que encontrar... Esto está lleno, está vacío Había que encontrar a la familia Que no sabíamos dónde Vamos a seguir buscando a la familia Aquello Porque nosotros no nos rendimos nunca Never surrender Motherfucker Never surrender Never surrender Vamos a ver, niño Niño, vamos a ver el mapa, niño A la estación vamos a ir Primero Vamos a volver a preguntar Me acuerdo yo que había allí un par de personas Le vamos a preguntar si saben algo de la familia No, coño, porque es que ahí nos vamos a estar aquí dando vueltas Y no nos vamos a acabar esto nunca Nos vamos a encontrar nuestro destino Nos vamos a llegar a reunirnos con nuestro padre, Seu, igual que en la peli, de Disney Quiero yo traje Acabo de tirar 7.000 traves, voy a coger tuya ahora ¿En serio? ¿Tú me has visto mi cara de perichero? Oye, este que ve que no lo limpias nunca, eh Tengo todo el equipo listo Solo necesito unas bombas de azúcar Y no te las bombas de azúcar Han pasado semanas desde lo de las bombas de azúcar Me está dando por culo todavía con las bombas de azúcar Déjame, tranquilo ¿Qué hay aquí? Hostia, que me... Una mejilla mierda hay aquí, eh ¡Ay, ay! Yo creí que esto era un bate, un cagaero o algo Conducto, mantenimiento, merezco Vámonos A ver qué es lo que hay debajo de toda la radiación ¡Oh! Qué agradable todo, eh Qué maravilla, hijo ¡Oh! Coge esto, arma, corre Que de aquí lo menos que nos va a salir es un... Un tirónosaurio, por lo menos Pistolilla, vamos con la pistolilla Que no tenemos munición Genius Genius No tenemos munición y yo la cojo Genius Enciende ¡Enciéndeme la luz! ¡Anen, anen! Coño Yo que había hecho las vacas ¡Ello! Tranquila Mezclate, brother Relájate Relájate, bro ¡Oh, mira! Z brillantes Esto es lo que se tomaba... ¡Eh! Precaución Amigo conductor Tu enemigo es la velocidad ¡Oh! Aléjate de los niños Que te dicen con cariño ¡No corra, papá! ¡No corra, papá! Hijo de puta Claro, los chumos que yo le dé En el huequito de la cabeza ¡Oh, los chumos! ¡No me dé más empujones! ¡No me dé! ¡Y yo me... ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Y yo quiero encender la luz? Que hay que dejarlo dos días Para que saque la puta Sac la pistola Ahí estamos ¡Tú! No, bueno, la pistola no Mejor Vienes aquí, cabrón Te va a enterar tú lo que es Cena fuerte ¿Mina? ¿Mina, no? Vamos por donde quina ¡Hala, chulo! ¡Hostia! Pero ahora lo tenemos que atraer ¡Joder! Creo que está viniendo Creo que está viniendo ¡Y yo! ¡Ven aquí, chulo! ¡Chulo! ¿Dónde estás, chulito? ¡Ven aquí, ven! ¿Ahora no viene? Ahora va a ser tan... ¡Oh! Creo que venía por el otro lado Mira, como no venga Te reviento el cucu, ¿eh? ¡Niño! Es que, claro Pero yo ahora... ¡Joder! La idea es que viniera por aquí ¡Mamón! Me ha dejado todo tirado Y ahora la mina es esa Como para recogerla ¡Oh! Por la he cogido... Por la he podido Desactivar Y yo que asco a la vaca Y no se mueve La he podido desactivar De pura suerte, chavo Porque estaba la vaca encima Y si la damos otra vez La activamos No la cogemos ¡Está ahí! ¡Está ahí, lio puta! ¡Oh! ¡Y ahora vienes! ¡Ahora vienes, cabrón! ¡Ahora vienes! ¡Sarta! 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 ¡Sarta, tío! Sarta que te puede el pánico Como cuando tiene una pesadilla No puede correr, cabrón Que eso es un dato Muy tecnológico Muy que yo quería dar Lo de las pesadillas No es que no podáis correr Por el miedo Es que el cerebro Cuando tú estás durmiendo Pues no es capaz de Al mismo tiempo Quieres subir Al mismo tiempo De soñar Y de O sea, de desarrollar Lo que es el pensamiento El sueño Y de Y de Sincronizar lo que venía a ser El movimiento de las piernas Pero que vosotros Ya podéis correr tranquilo En vuestros sueños ¿Por qué? Mira Tú escuchas el espacio, ¿no? Le estoy dando a ver Ah, que a lo mejor De yo que estoy loco ¿No es? Pues no zarta El mareo Ahora sí zarta A los dos días Cuando ya me has dejado Un ridículo Tú, ven aquí Me cago en mi pene Vamos hasta aquí dos días Quiero venir para caer Mira, que tengo como los gatos Sigue el punto rojo Quiero Me cago en mi pene ya ¿Qué hay? ¿Más de uno? ¿En serio? Más de uno Qué mal Qué hijo de puta No, ahora corre ¿Dónde está? Ay, que me he perdido No me No me envistas más No Me cago en mi pene Coge la mina Coge la mina Tírala Tírala ¡Corre! ¡Tírala, maricón! ¡Otra! Ahí estamos Ahora me revienta, ¿verdad? ¡Cucu! ¿Dónde está? ¡No tienes otra! Me la llevo tirado a los pies Mira Y yo me había hecho lo mismo dos veces Tío Que he solvado No, vale Vamos aquí dos días No, no, no Pues yo a vosotros mato Agua purificada No, la sucia Punto de vida Anda que tenemos punto de vida también No, otro Has contraído una enfermedad Hostia, me he envenenado Claro, es que la comida pues estaba Ven aquí, ven, chulo Escúpeme, barco Ahí tiene huevo No, ahí se vuelve Será mariposa Será mariposa Será mariposa Ven aquí Ella 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 Ahí, quietecito Tim, tim, tim Pam, pam, pam Muerte Pero si le he dado Si le he dado Si le he dado ¿Por qué? No, no La mina Había mina Había mina Había mina Había mina Había mina Sígueme Estoy aturdido Estoy endrogado Come algo, cabrón Ahí no podemos Lo que no podemos Es que un cangrejo de mierda Nos eche tantos huevos Eso no puede ser así Si no Que le vamos a decir A restos de De dificultades Que se nos presenten En la vida Que yo Y digo yo La mina ¿Por qué no ha explotado? Está defectuosa Es que no le duele Es que no le duele Que yo Que yo Que me eche cuenta Que estoy gastando En bala en ti Pa mierda Ahora no Es que no le hago nada Las patitas A ver las patitas Nada ¿Pues tú sabes qué? No, 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 no No me he cabreado Armas ¿Dónde está? ¿Dónde está la granada? Granada de impulso No, no De fragmentación Que se fragmenten ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros Nosotros no hemos jugado Balón manos No te vayas Ahí, quédate Ala Pati pa siempre ¡Pum! Y no le he hecho nada Are you fucking kidding me, man? Are you fucking kidding me, man? Y rebota En serio En serio ¿Qué dices? A mí no me des droga Esto Esto no lo hagáis Niños Esto no se hace No se hace Me tengo que tomar un descanso Esto no se hace No, no, no No estoy dispuesto A que trafiquemos con droga Aquí delante de toda la gente ¿Qué?